Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. El día de hoy les quiero contar un poquito, nomás un poquito, obviamente, sobre el ave nacional de Lituania. Sí, sí, existe algo así, así que si les gustaría saber cuál es esa ave y pues tal vez más o menos el por qué, digamos así, pues quédense a ver este video. Nada, yo creo que a nadie le sorprende que Lituania tenga un ave nacional porque creo que muchos países, no digo que todos del mundo, tienen ese tipo de simbología, por así decirlo, ¿no? Este, un ave nacional, una flor nacional, una planta nacional, un árbol tal vez nacional o lo que sea, digamos así. Entonces, de hecho, este video va como un poquito con el tema de, pues sí, como cosas lituanas nacionales, por así decirlo, porque ya les he hablado sobre el perro, no es que sea nacional, pero es perro lituano. Bueno, tiene un poquito algo que ver con este video, también sobre el caballo lituano, que en este caso o en esos casos son como razas, digamos así, pero como sea, ¿no? O sea, tiene que ver con Lituania. En este caso, obviamente, es algo como más simbólico, no es que esa ave haya aparecido, nacido o lo que sea en Lituania, digamos así, pero pues se escogió como ave nacional y pues no sé cómo les haga el fondo, digamos que con la foto y todo eso, no sé si se verá, si ya sabrán de qué ave estoy hablando, digo, todavía no tengo la portada, pero bueno, pues a ver si tienen alguna idea de qué ave podría ser o qué pájaro podría ser, como qué ave ustedes relacionan, tal vez con Lituania, me lo pueden dejar en los comentarios antes de que se lo diga. Uno, dos, tres. Bueno, el ave nacional de Lituania es la cigüeña, sí, la cigüeña, y no, no porque trae a los bebés, digamos así. Bueno, es lo que se les dice a los niños, se les suele decir en, yo creo que en muchas partes del mundo, la cigüeña tiene esa simbología, digamos así, o ese significado, sino que yo estuve un poquito como leyendo para traerles un pequeño resumen, vaya, digamos así, sobre, sobre, pues las cigüeñas. Resulta, primero que nada, que parece que las cigüeñas son esas aves las que más, bueno, no es que más abundan, pero realmente son muchas cigüeñas en Lituania. Lituania es uno de los países de Europa donde las hay más. Estuve leyendo, no sé el dato de qué año será, pero que hay 13 mil parejas de cigüeñas en Lituania, o sea, durante la época cuando están en Lituania, porque como Lituania es un país frío, obviamente muchas aves, incluyendo la cigüeña, no viven durante todo el año por los fríos, no buscan calorcito, y las cigüeñas no son una excepción. Se van normalmente a África, digamos así, a ciertos lugares de África durante el invierno, bueno, antes de que empiece el invierno, pero siempre regresan en primavera a Lituania. De hecho, una de las leyendas o cuentos, digamos así, porque hay muchas leyendas, historias, cuentos infantiles donde implican, digamos así, a esa ave. Creo que esta es una de las razones del por qué es el ave nacional. Entonces, una de las historias que se cuentan, digamos así, es que la cigüeña atrae a otro pajarito, que les dejaré a la foto, no me sabía en español cómo se llama, así que me van a permitir verlo. En Lituano se llama Kiele, pero en español se llama Motasilla Alba o Agusa Nieves, y pues se supone que ese pajarito es el que, digamos, podríamos decir, como que rompe los hielos, por así decirlo, como abre el hielo, digamos así, quiere decir que empieza la primavera, digamos así, gracias a ese pajarito, y pues se supone que la cigüeña debajo de sus alas trae a esos pajaritos, digamos así, y pues así inicia, digamos que la primavera en Lituania. Y estoy leyendo que normalmente las cigüeñas están hasta como finales, digamos que de agosto en Lituania. Entonces, yo creo como cinco o seis meses viven en Lituania. Otra, digamos que, bueno, otra de las historias o leyendas, o como quieran llamarlo, digamos así, o creencias, tal vez sería como una palabra más exacta, es que, o sea, hay muchas creencias, les comparto nomás algunas, digamos así, la gente creía, y habrá quienes todavía siguen creyendo, obviamente, en esto, más yo pienso que gente del pueblo, porque en la ciudad incluso es muy difícil ver una cigüeña, digamos así, tienes que salir fuera de las ciudades grandes y a los campos, etc., ¿no? Entonces, la gente creía que si la primera cigüeña que verás en el cielo será una cigüeña volando, quiere decir que los trabajos de ese año van a ir como, digamos, bien, ¿no? Se van a hacer rápido, digamos así, sin obstáculos, por así decirlo. Y si la cigüeña que ves por primera vez, a la vez, pues, sentada, digamos así, entonces sí, sí va a ir como más lento, digamos que el trabajo, también se creía que, o se cree que si una chica ve una pareja de cigüeñas, una pareja, no una cigüeña, sino una pareja, ella ese año saldrá de su casa, o sea, quiere decir que se va a casar, o va a tener una pareja, por así decirlo, y se me hace como, no sé, muy lindo, digamos así. Otra carencia es que si una cigüeña visita seguido una casa, entonces quiere decir que pronto habrá bebés, o sea, hijos, niños, tendrán en esa casa. Ahí sí, tiene que ver con los bebés y la historia que les contamos a los niños. Entonces, son algunas de las creencias, digamos así. Otra es que tener una cigüeña, o sea, que viva cerca o al lado de tu casa, o sea, que tengas un nido al lado de tu casa, quiere decir que, o sea, trae, digamos que buena suerte, digamos así. Entonces, realmente, así como, no sé si se están dando cuenta, o sea, realmente las cigüeñas siempre han sido, así hablando en general, como aves muy queridas, muy estimadas, digamos así. No se debe, digamos, tanto porque es buena suerte tener una cigüeña, sino que, o sea, al lado de tu casa, volvemos a lo mismo, más en el campo tal vez, digamos así, en los pueblos, tanto por cuidarlas, obviamente, en general. Entonces, no debes de quitar su nido, si lo hizo cerca de, o sea, al lado de tu casa. Incluso hay gente, o había gente, que les preparaban sus nidos, por así decirlo. O sea, cuando veían que una, o sea, una pareja de cigüeñas, pues volvía y volvía, digamos que a su casa, o sea, cada primavera, digamos así. Entonces, trataban o tratan, trata la gente de como que prepararles su nido, o sea, por ejemplo, poner una llanta tal vez, o bueno, algo que les ayude, o sea, mantener ese lugar, digamos así, esa casita suya, digamos que de las aves, digamos así, y este, porque pues sí creen, mucha gente cree y creía que, pues, te protegían las cigüeñas, te traían buena suerte, como les he dicho. Entonces, ese tipo de cositas, historias, creencias, yo creo que, y bueno, la cantidad, obviamente, de las cigüeñas, creo que es lo que hizo que se optara por esa ave como un ave, o sea, como el ave nacional de Lituania y no alguna otra, porque en Lituania, obviamente, hay muchas aves más grandes, más chiquitas. De hecho, la cigüeña se me hace un ave muy bonita, no sé, y volvemos a lo mismo, la pueden encontrar en muchos cuentos infantiles, lo que yo recuerdo de mi infancia. No que sean sobre la cigüeña, pero sí pueden aparecer, digamos, en cuentos infantiles, en algún momento, digamos que del cuento. Entonces, yo creo que estas pequeñas, grandes razones, digamos que esa linda convivencia que siempre ha habido entre la gente y las cigüeñas, pues, fue o es la razón del por qué es el ave nacional de Lituania. Y pues nada, hasta aquí este videíto bastante cortito, como lo pueden ver, digo, tampoco es que hay muchísimas cosas que hablar en cuanto a esto, digamos así. Déjenme saber si les sorprendió que la cigüeña fuera nuestra ave nacional, el ave nacional de Lituania, si esperaban tal vez otra ave, digamos así, una ave más chiquita, más grande, no sé, el cisne, a lo mejor pensaban que iba a ser el ave nacional o el cuervo, yo qué sé, ¿no? O sea, no sé qué, digamos, qué conocimientos ustedes tengan sobre esa área en cuanto a Lituania, o sea, si tienen algún conocimiento sobre las aves, digamos, o los animales en Lituania en general, déjenmelo saber, obviamente. Y pues también si les gustan las cigüeñas, o a lo mejor la cigüeña también es el ave nacional de su país, de donde sea, que me vean, porque pues yo no tengo ni idea cuál es el ave nacional de Bolivia, o de Colombia, o de Argentina, o de República Dominicana, digamos así, no tengo ni idea, igual y coincidimos, ¿qué tal, no? Ustedes me pueden dejar saber si coincidimos en esto, o bueno, si saben cuál es el ave nacional de su país, o del país en donde residen, si es otro país, obviamente. Y nada, espero que este video les haya parecido interesante, pues informativo, entretenido. Por favor, denle me gusta, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre este tipo de cositas, pues datos curiosos, digamos así, simbología que tenga que ver con Lituania, historias, tal vez pequeñas leyendas o creencias. Y pues si tienen dudas, preguntas, sugerencias, me las pueden dejar siempre, siempre en los comentarios, suscríbanse a este canal y nada, les mando muchas gracias y abrazos, se me cuidan muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.